Amor Mío He vivido mil mujeres, pero jamás he sentido lo que contigo me soñé orar Estoy dispuesto a revivir la historia, vuelve al lugar de nuestras citas diarias Esperaré con mis zapatos viejos, de aquel parado que cubrió mis besos Lleva tu pelo al dorotar suelto, deja tus labios naturales de ellos Voy a cobrarte con besos, tantos momentos, triste sin ti He vivido mil mujeres, pero jamás he sentido lo que contigo me soñé orar Estoy dispuesto a revivir la historia, vuelve al lugar de nuestras citas diarias Te esperaré con mis zapatos viejos, de aquel parado que cubrió mis besos Lleva tu pelo al dorotar suelto, deja tus labios naturales de ellos Voy a cobrarme con besos, tantos momentos, de estar sin ti